El estreno de Marvel Studios más esperado del año ya está en cartelera. Obviamente hablamos de Eternals, cinta ubicada después de los eventos de Avengers Endgame, que le da la bienvenida a un nuevo e inclusivo equipo de superhéroes inmortales que tras un evento inesperado, ocasionado por el segundo chasquido del guantelete, se verán forzados a salir de las sombras para unir fuerzas y defender a la humanidad de su enemigo más antiguo, los desviantes. Con un elenco de lujo, el imparable cine peruano nos trae las mejores familias. Una divertida comedia en la que un gran secreto guardado por 30 años será revelado en un almuerzo y pondrá patas arriba el mundo idealizado de dos familias de clase alta. Ahora se verán forzados a sacar todos sus trapitos sucios al aire, romper con las apariencias y descubrir en el transcurso de dicha reunión una nueva manera de definir familia. Para los amantes del gore llega la cinta de terror española Red Infernal. Aquí durante una reunión, un grupo de jóvenes serán salvajemente atacados por tres extraños individuos cuyo único objetivo es imponer retorcidos juegos mortales mientras los retransmiten por streaming, haciendo así de la tortura y la muerte un espectáculo viral en la red social del momento. Los pequeños de la casa podrán saltar de alegría. Bunny Beers, la vida salvaje. Cinta animada en la que unos tecnológicos brazaletes alteran los genes de los visitantes humanos de un parque de atracciones y los transforman en diversos animales. Así, tras anunciarse un fabuloso concurso con un premio de un millón de dólares, los amados osos y sus amigos humanos se embarcarán en esta aventura sin precedentes. ¡Ja, ja, ja! Y no te olvides que aún puedes llevarte unos buenos sustos con Espíritus Oscuros y disfrutar en familia de la película animada nacional que recrea nuestra selva amazónica, AIMBO. Muy buenos estrenos y grandes opciones para todos, así que ¡vamos al cine!